Nosotros, si bien hubo otros eneros donde nos reunimos, pero era más a fines de enero, en esta oportunidad fue el día 4, pero también había mucha expectativa sobre esa reunión y por ahí es como que quedaron medias bajas, por decirlo de alguna manera, porque nosotros íbamos con la idea de ya tener una visión más clara en cuanto a la cláusula gatillo que tenemos que cobrar ahora en febrero y que corresponde a la revisión de noviembre y diciembre y que recién, después del 15 de enero, nosotros vamos a tener claridad de cuál va a ser el porcentaje. En teoría debería ser el mismo costo inflacionario. Exacto, porque tenemos de noviembre el 21% de inflación que nos deben, o sea, nosotros estamos 21% debajo, digamos, de noviembre y falta que salga ahora el porcentaje de diciembre. Entonces esos dos, que nosotros estimamos va a ser más de un 50% mínimo, es lo que tienen que abonar en febrero con el sueldo de enero para terminar el aumento 2023, porque nuestro aumento anual va de febrero a febrero, por eso por ahí siempre le explicamos a la gente cuando nos dicen por qué la diferencia que nos abonan siempre es en relación al sueldo de febrero, porque la paritaria central es en febrero, ahí se hace el aumento más grande. Y de ahí en más, otros años se hacían cláusulas de actualizaciones automáticas o estos últimos años venimos teniendo reuniones más seguidas. Pero en sí el aumento queda terminado en febrero del 23. Y ahí recién nosotros podemos sentarnos a negociar el aumento 2024. Eso por un lado. Por otro lado... Perdón, entonces ustedes no han percibido ni ese 20% ni el presunto 30% que sería la inflación de diciembre. No, no, no. Lo último que se cobró con el sueldo de noviembre en diciembre, porque ahora en enero no recibimos un 6%, fue mínimo, el porcentaje más grande que recibimos fue en diciembre con el sueldo de noviembre de un 37% que venía acumulado también las revisiones que se hicieron en septiembre y en octubre. Pero todavía no tuvimos un aumento para terminar el año, digamos. Ante esta situación, no se habló de porcentajes para el 2024, porque recién están viendo cómo le va a pagar el gobierno ese dinero, esa cláusula gatillo. Claro, nos falta terminar la última cláusula, terminar el año y recién ahí ver el 2024. Lo que nosotros sí planteamos es que las revisiones ya no van a tener que hacer cada dos meses, sino mes a mes. Pero todavía no hay un porcentaje porque falta, falta todavía para cerrar el, como te decía, el 2023 y recién ahí después pensar en el 2024. ¿Y qué les dice el gobierno cuando ustedes dicen debemos discutirlo mes a mes? Bueno, ellos tomaron nota de todo, quedaron en evaluar y en volver a llamarnos, todavía no hay fecha en una próxima reunión, porque además ahí lo que se planteó es que hay otras cuestiones que nos preocupan mucho y que están en el aire, como es el boleto gratuito y que eso sabemos que alivia el bolsillo a muchos docentes, a los estudiantes y a los asistentes escolares, porque eso lo percibían, por lo menos lo que es el boleto rural, todos. ¿Está suspendido eso por el momento? Por el momento se terminó de pagar hasta enero, pero ahora, bueno, ya hay que ver en el presupuesto 2024 eso cómo va a estar incluido. Y después hay otras cuestiones como son las horas extendidas, el plan 25 que se hizo desde Naciones el último año, hay que ver si eso se continuaría porque esas son horas interinas, es decir, que el docente continuaría en el cargo, salvo que haya una modificación a nivel nacional. Claro. Claudia, como contrapartida, el gobierno puso sobre la mesa el ausentismo docente, dando a entender que hay mucho más ausentismo en estos últimos años que cuando se quitó el tema del pago del presente. ¿Cómo evalúan esta observación? Sí, en realidad el monitoreo se hace del 2019 en adelante, donde se ve que hay un 25% de ausentismo. Lo que nosotros analizamos es que, bueno, pasó una pandemia de por medio, que ese 25% no es netamente, por decirte, de salud, si bien hay un porcentaje importante. Tiene que ver con otras licencias que si nosotros desglosamos, por ejemplo, un director que sube en un cargo donde no es titular genera un reemplazo. Una persona que está ocupando un cargo ministerial docente, que nosotros tenemos en punta de escalafonamiento y en muchos sectores del ministerio, son docentes que suben en esos lugares y generan reemplazos. Es decir, que hay que hacer un análisis más profundo. Pero también lo que a nosotros nos preocupa es que ese porcentaje que hay de licencias médicas, muchas de psiquiatría en las escuelas, es porque algo está pasando. Hay problemáticas en las escuelas que se tienen que solucionar, que tienen que ser un problema, digamos, algo más de fondo para poder solucionar todas esas problemáticas y que el docente pueda estar en la escuela trabajando bien. Abarcarlos de manera más integrada. Exacto, exacto. Muchos problemas sociales. Bueno, lo que ustedes habrán visto hasta el año pasado en los medios de violencia, hay docentes que te dicen, no puedo ir a trabajar en esas condiciones, no puedo ir si un padre me va a agredir, si un alumno me va a agredir. Es decir, que es un contexto muy difícil y que hay que abordarlo desde otros lugares. ¿Asoma un panorama más complejo que otros años teniendo en cuenta todas estas cuestiones que nombraste? ¿El tema es que no se va a saber cómo se va a pagar la cláusula de gatillos, si se va a hacer una revisión mensual, de cuánto va a ser el incremento real? Porque la provincia ha manifestado que tampoco es que están las arcas holgadas, ni mucho menos. Sí, bueno, nosotros por el momento lo que se hizo fue conformar dos grupos de trabajo que uno va a trabajar en lo salarial y el otro va a trabajar en las condiciones laborales. Y ahí va a estar incluido todo esto que te decía. Todas las otras preocupaciones que nosotros tenemos, lo mismo pasa con comedor, copa de leche, eso sigue totalmente desactualizado y mientras tanto las escuelas tienen que seguir sosteniendo. Los comedores en enero funcionan, los chicos van a comer y les siguen pagando lo mismo que hace 3 o 4 meses atrás, porque eso no se modificó y cuánto aumentaron más las cosas. Entonces sí, sí es complejo y es complejo por el tema en cómo se abordó esto, o sea, dónde se puso el foco, lo que vos me decís, en el ausentismo, cuando hay otras problemáticas muchísimo más graves que requieren más atención. ¿Creen ustedes que el gobierno del gobernador Puyar puede dar soluciones a estas cuestiones? Porque digo, en el gobierno de Perotti quedaron muchas cosas resueltas también. Sí, nosotros queremos tener la confianza de que es el comienzo y que tienen que por ahí ellos ayornarse en un montón de cosas. Lo mismo nos pasó con el primer mes de Perotti, donde nos habían pagado mucho más tarde de lo que cobramos, porque no había plata tampoco. Después se fue acomodando en algunas cosas, en otras no, porque son propias de su gestión. Nosotros esperamos y confiamos en que este gobierno realmente, como te digo, si quiere hacer las modificaciones, que sean de raíz, de fondo. Porque si no, no queda más que en lo superficial. Bien. La última. AMSAFE se caracteriza por ser un gremio absolutamente democrático que siempre consulta las bases. ¿Eso es innegociable, digamos, al momento de tomar una decisión? Totalmente. Nosotros le dejamos en claro también esto que de haber una oferta, que era la expectativa que teníamos para el 4 de enero o dentro del mes de enero, si se llega a dar una oferta, nosotros tenemos que esperar hasta el 15 de febrero que se reintegre todo el personal y ahí ellos puedan votar para ver si aceptan o no esta propuesta. ¿Por lo pronto? Por lo pronto están analizando estas comisiones de trabajo, monitoreando y ver, como te digo, cómo van a llegar a febrero, porque esto hay que cobrar del 1 de febrero, la cláusula esta de revisión y después sentamos a ver el 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!